de una actividad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales. Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales. Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos esta Santa Misa ante el altar del Señor para colocar en manos de Él todas nuestras intenciones. De manera especial, las intenciones de todos los que nos escuchan en Radio Natividad, por los que vienen a orar aquí en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Pedimos por la paz en el mundo entero, de manera especial en Jerusalén, Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. Seguimos orando por la salud de Osmer Vega Araujo, el descanso eterno del Padre Stephen Hartney, Fray Néstor Rivera, Zaid Arafat Gómez García, y por todas las almas quienes necesitan de nuestra oración. Nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Hermanos, les invito a comulgar con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes, pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos y han obtenido el reino sin nuestra ayuda. Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo, y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros somos los débiles, y ustedes somos los fuertes, nosotros somos los despreciados, y ustedes somos los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos y recibimos golpes, andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien, nos persiguen y los soportamos, nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso, hasta el día de hoy, como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo esto, no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención, como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos tuvieran ustedes diez mil maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de quienes lo aman. El Señor cuida de quienes lo aman. Siempre justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor cuida de quienes lo aman. Satisface los deseos de sus fieles. Escucha sus gritos de auxilio y los salva. El Señor cuida de los que lo aman, pero destruye a los malvados. El Señor cuida de quienes lo aman. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. El Señor cuida de quienes lo aman. El Señor cuida de quienes lo aman. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aleluya. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembradores, y sus discípulos los arrancaban, arrancaban las espigas al pasar. Las restregaban entre las manos, y se comían los granos. Entonces, unos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen esto lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo, y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes se podían comer, comió de ellos, y les dio también a sus hombres. Y añadió, el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Por Dios, que así, por Dios, es el Señor. Queridos hermanos, meditamos la Palabra de Dios diariamente. Ojalá que todos los días podamos comulgar con la Palabra de Dios, pues ella es viva y eficaz. Es saludable para nuestra alma, para nuestro espíritu, y aún más para nuestra vida, cuando la ponemos en práctica. Por eso, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a fructificar la Palabra que hemos escuchado en este momento. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos, el fuego de tu amor. Señor, envía tu espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia, fortaleza, piedad, consejo, temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bueno, yo podría categorizar a San Pablo como el superapóstol. Superapóstol que viene evidenciado en esta primera lectura que nosotros escuchamos en el día de hoy. En la del libro de la carta a los corintios, perdón, la carta a los corintios, su primera carta en el capítulo 4, versículos del 6 al 15. Además de hacerle un llamado de atención y un jalón de orejas a toda esta comunidad de Corinto, pues Pablo escribe de forma muy celosa. ¿Y por qué celosa? Porque Pablo había engendrado esta comunidad de Corinto. Y mire, la sátira con la que escribe, me encanta la forma, y por eso es muy digerible, y para las personas que están iniciando en su proceso de conversión o en el cristianismo, es muy recomendable también iniciar con las cartas de San Pablo a las comunidades. ¿Ok? Porque leer a San Pablo es muy digerible, y también hasta chistoso en algunos momentos, porque Pablo escribe, dice él, con puño y letra de todas estas cosas que hemos leído, sobre todo en sus cartas. Entonces Pablo dice, con que ya ustedes, satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda, ojalá fuera esto verdad, dice, para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque parece, dice Pablo, que a nosotros los apóstoles, Dios nos trata como los últimos de todos, como a gente condenada, a las fieras, pues nos hemos convertido en todos. O sea, que parece ser que la comunidad de Corinto pareciera salvada ya. Pablo dice, y no señor, todavía no, hace falta todavía poder convertirnos. Hace falta aún más, dejar las pasiones, dejar las cosas de la carne, y otros reclamos que le hace Pablo acerca del libertinaje, luego en el capítulo 6 de esta misma carta. Entonces, si nosotros nos detenemos y vemos, dice, oye, que el proceso del cristianismo es todo el tiempo y todos los días, o sea, un renovar en el espíritu. Por eso Pablo utiliza esta sátira y al final dice, de todo el reclamo que hace Pablo, ¿no? Que Dios los ha tratado y a veces nosotros también nos hemos sentido así, que nos ha tratado como los últimos, que llevamos piedra, que llevamos también maltrato por servir al Señor, ¿no? Servir bien. Pablo, además de hacer un elenco de todas las cosas por las que ha sufrido, dice al final, les escribo esto no para avergonzarlo, sino para llamarles la atención como hijos queridos. A ustedes, a ustedes, dice Pablo, yo los he engendrado en Cristo Jesús, por medio del Espíritu, por medio del Evangelio. O sea, que toda esta comunidad de Corinto, pues, había sido engendrada por Pablo y Pablo los amaba como hijos, como hijos en el Espíritu. Qué bonito leer esto, ¿verdad? Y entender a este súper apóstol. O sea, que los apóstoles, en este caso, pues, son maltratados, ultrajados, no son llamados tanto al primer puesto. O sea, cuando nosotros seamos así y estemos viviendo esta experiencia, es porque estamos haciendo verdaderamente nuestro servicio. En esta misma idea, Jesús comenta y hace este reclamo, ya yo lo había señalado también el domingo pasado, a los fariseos llamarlos como los aduaneros. O sea, el tema de la, ustedes cúmple la ley, no cúmple la ley, que sí la cumple, que no la cumple, que usted vino con esos zapatos, que no vino, que se sienta así, que no mira así. O sea, estamos cansados de esas personas. No necesitamos aduaneros, sino verdaderamente apóstoles de Cristo que se pongan a servir y amar para transformar a la sociedad. Por eso el Papa Benedicto XVI decía que los verdaderos revolucionarios en la historia han sido los santos. Y los santos no estaban mirando a ver qué decían, que, no, los santos estaban ocupados en la construcción del reino de los cielos. No señalando o tratando de decir o especificar quién entra o quién no entra, si se trajo la camisa que es, que no es. Tenemos muchos aduaneros en nuestros servidores, aún más en la iglesia. Gente también que utiliza esto como pretexto para no ir a la iglesia, porque mire cómo son. Necesitamos verdaderos servidores que pongamos primero al amor, los actos de amor, antes que las leyes. Que transformemos esto. Así seremos verdaderos cristianos, seremos verdaderos adoradores y, por supuesto, serémos verdaderos apóstoles de Cristo. Amén. Pedimos a Dios Todopoderoso por la salud del Papa, de manera especial para que el Espíritu Santo siga asistiendo al Papa Francisco en esta visita apostólica, ahora en Oceanía. Roguemos al Señor. Pero pedimos también por la paz en el mundo, por el cese de la locura de la guerra, por la paz en Venezuela y en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Pero pedimos también por la paz en el mundo, por la locura de la guerra, por la paz en Venezuela y en nuestros corazones. Para que sigamos verdaderos apóstoles de Jesucristo, sembradores de la semilla del reino, en nuestras familias y en nuestras cotidianidades. Roguemos al Señor. También pedimos a Dios y por todos nuestros hermanos difuntos, familiares, conocidos, amigos, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Acógelas en tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor, presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra. Te ofrecemos el vino y el par. Juan y el vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Juan y el vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Juan y el vino. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza nosotros y con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, Padre, y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, de su gloria, de su gloria, de su gloria, de su gloria. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, 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 oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hermanos, hagan esto, en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Sí, pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección, Stephen, Néstor, Zahid y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, Jesús nos ha enseñado la oración del Padre Nuestro para que todos nosotros nos veamos como verdaderos hermanos, pues tenemos un Padre en común. Por eso podemos decir con confianza, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros de tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, concedenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz es del Señor y esté con todos ustedes. Como tienen la paz de Jesucristo, se la pueden dar a sus hermanos. Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Todos juntos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para hacer. Don't bother. C'estis puro. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía. Por llamarnos a la fe, por llamarnos a la santidad, por los alimentos que llegan a nuestra mesa, por el calor de hogar que recibimos. Por esto y por muchas cosas más decimos, gracias, Señor, gracias. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte a nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro, Señor. Responso por nuestros hermanos difuntos. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, desde María Especial Stephen, Néstor, Saíl, Gómez, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A imitar el apostolado de San Pablo. ¿Pueden ir en paz? Amén. Feliz jornada para todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María, va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Amén.